¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Nuestro país lleva varios años discutiendo cómo mejorar el acceso y cobertura a derechos sociales como salud, educación y pensiones. Esto ha impulsado el debate sobre la necesidad de avanzar en reformas que permitan recaudar fondos para financiar el gasto público y al mismo tiempo promover el desarrollo, la estabilidad social y económica. En ese marco, el gobierno ha propuesto un pacto fiscal que busca recaudar 8 mil millones de dólares y que entre sus ejes principales incluye cambios al aporte de las empresas y personas de más altos ingresos, modernización del Estado, disminución de la evasión y elusión y mejorar la eficiencia del gasto público, entre otros. ¿Qué acuerdos necesita el país para generar un equilibrio entre crecimiento y redistribución de la riqueza? ¿Y cómo adaptar la economía a este entorno cambiante? Acompáñanos en Hablemos de Chile. Es un reventón social que tenemos que enfrentar los empresarios porque lo que más nos conviene a nosotros es la estabilidad social. Y la estabilidad social, de alguna manera, hay que pagarla. Y se paga realmente con aumentos de impuestos. Chile es uno de los países más sucesivos en Latinoamérica, quizás el más sucesivo, pero, por supuesto, hay niveles muy altos de desgracia y angustia. Creo que para un país tener estabilidad y paz, tiene que ser la percepción de que el crecimiento, el mejoramiento, es ampliamente compartido. El impuesto a las utilidades retenidas y el impuesto al patrimonio no debieran incluirse en el pacto fiscal. Un pacto fiscal que más que separar el país entre buenos y malos, lo que buscara fuera apoyar el desarrollo del país sobre la base de un diálogo. Si los empresarios y el gobierno llegasen a un acuerdo en algo siquiera parecido a lo que ya rechazamos, esa propuesta no es viable en el Congreso. En este salón todos lo saben. Ni este ni ningún otro gobierno podrá avanzar responsablemente en materializar estos derechos si no es con una reforma tributaria. De pacto fiscal vamos a conversar en este programa Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile I-13C. Hoy con Andrea Bentancourt, doctora en Economía Aplicada y Académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Andrea, por estar acá. Y con Alejandro Mico, que es doctora en Economía y Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias también, Alejandro, por estar acá. Gracias por la invitación. Acá. Vamos a hablar de pacto fiscal. ¿Por qué no estamos hablando de aumentar impuestos, de reforma tributaria? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un pacto fiscal? Bueno, yo creo que existe un interés de plantear y visibilizar de mejor manera el tema del crecimiento y de compatibilizar un cambio en la estructura de impuestos con crecimiento, con modernización del Estado, con mayor eficiencia. Y en ese sentido, tener ciertos acuerdos básicos que posibiliten entonces ambas cosas a la vez. Y también desterrar un poco esta idea de que cualquier cosa que sea un cambio en la estructura tributaria, que sea un cambio en los impuestos, va a ser negativo para el crecimiento. Es decir, pactar medidas, tener acuerdos que posibiliten ambos, o al menos que esos aumentos de impuestos no impliquen un retroceso en términos de la economía. Perfecto. O sea, una agenda más amplia que solamente hablar de impuestos. Y Andrea menciona acuerdos, ¿no es cierto?, que es sinónimo de pacto. ¿Quiénes deberán concurrir en este pacto? ¿A qué se refiere? ¿A quiénes interpela? Yo creo que en un país democrático solamente corresponde que lleguen quienes tienen el derecho a votar en el Congreso, por lo tanto son los partidos políticos, son los representantes de la ciudadanía en el Congreso. Creo que es muy importante eso. Eso no significa que uno no pueda escuchar a otros grupos de interés. Quiero ser claro aquí, grupos de interés. Entonces, las democracias o los países, siempre hay muchos grupos de interés, que obviamente todos tienen algo de verdad, pero también tienen algo de interés. Por lo tanto, es bueno escucharlos, pero al final del día creo yo que el tema es zanjado y debe ser zanjado democráticamente, y para eso tenemos un Parlamento elegido democráticamente. Por lo tanto, ahí donde finalmente tiene que fraguarse el pacto fiscal. Perfecto, porque es una conversación bastante de economistas, pero te dice entonces, Alejandro, o tú, si me permites, que finalmente es un tema político. Al final, yo creo que todos estamos hablando mucho hoy día de pacto fiscal por un tema muy político, y estoy completamente de acuerdo de que uno quiere escuchar para qué se van a usar los recursos y quiere ser más eficiente el gobierno, perfecto. Pero hoy día estamos hablando de pacto fiscal porque hubo una reforma tributaria que no se aprobó, que se votó en rechazo, y el gobierno está tratando de plantear de nuevo la posición de subir los impuestos y está tratando de abrir la mesa de conversación para poder encontrar puntos de acuerdo. Y eso se puede lograr quizás con otras cosas. Por ejemplo, se está poniendo mucho el énfasis en la eficiencia del Estado. ¿Qué cosas se pueden mejorar ahí? ¿Qué cosas se pueden mejorar la fiscalización del gasto? Por lo tanto, creo que esto tiene una componente muy fuerte de abrir la cancha en términos políticos para poder avanzar en el tema tributario. Y que me parece una forma astuta de poder avanzar en este tema, que es importante para el país. Es importante para el país. ¿Por qué es necesario conversar de pacto fiscal hoy? Bueno, Alejandro dice algo bien importante, que el sistema político lleve a acuerdos, pero también me parece que esta es una buena oportunidad para recordar que venimos conversando de esto hace mucho tiempo. Por ejemplo, la Comisión Briones, hace unos tres, cuatro años, llegó a ciertos acuerdos. Hubo académicos, políticos sentados en esa mesa, identificando el tema del diésel, el tema de ciertos regímenes de renta presunta, ciertas recomendaciones que los expertos han planteado. Y son temas que se plantean de manera recurrente. Entonces, una agenda de este tipo te permite visibilizar que había acuerdos desde distintos sectores y que, sin embargo, ahora es como que volviéramos a conversar de vuelta de las mismas cosas. ¿Había acuerdos en los que no se avanzó? Claro, es que en términos técnicos, el tema, por ejemplo, del diésel tiene acuerdos. O el tema de la renta presunta para determinados sectores que existan distintos, regímenes tributarios, PYME, renta presunta, después para empresas, después mismo fundaciones que ahora está tan en boga este tema, que están exceptuados en la ley de impuesto a la renta. O sea, todo este tipo de cosas las conocemos, se han hablado, se han conversado en distintas instancias. Entonces, esta conversación de pacto también nos permite recordar que no son temas nuevos, que no estamos hablando las cosas por primera vez. Eso al menos percibo yo. O sea, tú tienes abriones que lideró ese esfuerzo. Claro, y me parece importante porque veíamos en el video de la introducción, representante de los empresarios, decir, tenemos que pagar la cuenta. Que son conversaciones que en octubre del 2019, en noviembre del 2019, en ese año después de la revuelta o el estallido social, se dieron mucho. Es necesario, en realidad, meterse la mano al bolsillo, decía Alfonso Sued, que era el líder de la CPC, en ese momento, entre... Alguien tiene que pagar la cuenta y tenemos que ser nosotros. Eran parte de las conversaciones. Pero las conversaciones sobre avanzar en cambios, en la tributación, por ejemplo, en reformas tributarias que forman parte de este pacto fiscal, entonces que es mucho más amplio. ¿Empezaron ahí? ¿Son anteriores? ¿Desde cuándo viene esta idea de que es necesario avanzar en una conversación de este tipo? A ver, esto viene de un tema... Hace mucho tiempo, estamos hablando ya 15 años, estaremos hablando del tema de los tributarios. Recordemos que durante el segundo gobierno de la presidenta de Chile se presenta un proyecto que avanza, después hay una contrarreforma, después en el periodo del presidente Piñera, de nuevo conversaciones ahora. Es un tema que está muy recurrente en el tema del desarrollo. ¿Y por qué? A ver, todo hay un tema acá de... Está muy asociado a un tema de malestar de la ciudadanía, que lo trata de asociar con un tema de la redistribución del ingreso y de mayores servicios sociales. Entonces, se ha hecho un punto que es completamente válido. Los impuestos ayudan a recaudar más riqueza para el Estado y con eso se pueden dar más servicios sociales, por un lado. Por otro lado, también los impuestos ayudan a redistribuir la riqueza, con lo cual se reduce la desigualdad. Por lo tanto, este es un tema que ha estado dando vuelta hace mucho tiempo y que tomó más fuerza durante el estallido por lo mismo, porque había como una cierta bronca en términos de las desigualdades. Ahora, hoy día el péndulo ha cambiado. Yo creo que los temas económicos son temas claramente en un contexto político. El otro es como no hablarlo. Si esta conversación lo hubiéramos tenido dos años atrás, el tema de la conversación hubiese sido muy distinto. Usted se refiere a que... Me da con decirle a usted, Alejandro. Yo no sé. Puede ser realidad. Puede ser realidad. Alejandro dice que el péndulo ha cambiado desde el punto de vista político. Hay otras fuerzas empujando, pero la conversación sigue siendo vigente, sigue siendo necesaria. Totalmente. A ver, yo creo que hay un tema de la necesidad que uno puede decir objetiva de... Esto es el objetivo, lo pongo entre comillas, porque yo creo que hay que aumentar los impuestos, pero puede haber otra gente que no lo crea. Ahora, este tema de tener un Estado que provea más servicios públicos, eso es un tema que ha estado dando vuelta hace mucho tiempo. El tema de la salud, el tema de las pensiones, educación, infraestructura en el último tiempo. Entonces, vivienda, perdón por olvidarme de vivienda, porque realmente es lo más vergonzoso que tenemos hoy día, la falta de vivienda. Entonces, hay un tema ahí que hay una necesidad como país de hacerse cargo de eso. Ahora, lo que hemos tenido en el último tiempo también hemos tenido un periodo de bajo crecimiento. Entonces, otra gente empieza a decir, guau, pongamos las cosas sobre la balanza. Aquí hay un tema, obviamente, que los recursos, yo puedo recaudar más porque el país crece más o porque subo las tasas. Las dos cosas son válidas. Yo creo que el país hoy día, dado nuestro nivel de desarrollo, debiésemos tener tasas más altas. Eso no quiere decir que no hay que preocuparse del crecimiento. Creo que fue un poco una falla y aquí quiero hacer una autocrítica. Yo estuve en el gobierno de la presidenta Bachelet II. Y hoy nos faltó ponerle más énfasis a eso, sin olvidar esta otra parte. Pero quizás el tema del crecimiento es algo fundamental que creo yo que durante mucho tiempo lo dimos por sentado en este país. Perfecto. Hay varias dudas que me surgen de lo que dice Alejandro. La primera que voy a plantear es la que tiene que ver con la desigualdad. Para disminuir la desigualdad, que lo decía también en el video introductorio el intelectual de Stephen Pinker, que estuvo hace poco en Chile, hablando de la paradoja chilena. Un país que crece más que sus vecinos, pero que aumenta un mayor malestar, entre otras cosas, por la desigualdad. Y le asocia la desigualdad a la baja inversión en gasto social, precisamente. Luego lo vamos a conversar eso más adelante en detalle. Para disminuir la desigualdad, ¿es necesario subir impuestos? Y lo pregunto porque hay quienes plantean, por ejemplo, se muestra el índice Gini, ¿no es cierto? Que Chile, por ejemplo, comparado con los países OCDE, antes de las políticas tributarias, recauda más o menos lo mismo, pero la desigualdad disminuye menos después del paso por la burocracia del Estado, dicen algunos. ¿Se necesita recaudar más impuestos para disminuir la desigualdad? ¿O quizás se necesitan otras cosas, como un gasto más eficiente? Es que lo que se argumenta es que efectivamente hay países que recaudan y vía transferencias logran bajar la desigualdad. Ahora, un tema interesante de Chile, sin negar lo que estás comentando de recaudar para vía transferencias y servicios sociales bajar desigualdad, y que ha sido levantado por el PNUD, es que existe una fuerte sensación de desigualdad de trato. Desigualdad en cuanto a los servicios que se obtienen en salud, por ejemplo, en que si accedes con tus recursos a servicios privados, entonces la atención que obtienes es mejor o obtienes mejores servicios o no quedas en una lista de espera. Entonces, esa sensación de ciudadano de segunda es algo que las personas sintieron, que manifestaron en el estallido, y que entonces no es solo una desigualdad cuantitativa. Ok, pero específicamente en relación a lo que estamos conversando, ¿para disminuir desigualdad lo que se necesita es subir impuestos o bastaría con, por ejemplo, tener un Estado más eficiente? Es que necesitas todo, porque además necesitas que un mercado de trabajo que funcione mejor, que sea menos desigual, que el empleo sea menos precario, y que la capacidad de las personas de generar ingresos autónomos sea más potente. Pero necesitas todo. Ya, y por eso también el pacto fiscal incluye modernización del Estado, además de temas tributarios. Pero deja contarte algo, yo creo que va a ser, es verdad lo que tú dices, el tema de la OCDE, el tema nosotros recaudamos menos que la OCDE, el promedio de la OCDE en términos tributarios, y no se mejora mucho la distribución antes y después de las transferencias y los impuestos. Pero hay dos temas que son importantes, cuando uno mira solamente el tema de los impuestos, no mejoramos casi nada, ok, en términos de cuando se recaudan los impuestos, por desgracia hemos tenido muchos problemas para llegar a que paguen más los que tenemos más. Eso nos ha costado muchísimo como país. Eso comparado con otros países. Con otros países de la OCDE. Ahora, es verdad que estos países de la OCDE, donde más mejoran la desigualdad o mejoran la distribución del ingreso, es cuando hacen las transferencias o el gasto fiscal. Un tercio, para ser números redondos, un tercio se mejora en términos de los impuestos, dos tercios a través del gasto. Pero, ¿qué duda cabe que tenemos que mejorar el gasto público? Y, ¿qué duda cabe que falta que focalicemos más el gasto público? Toda esta cosa que me da mucha risa a mí, muchos de los movimientos más de avanzada hoy día, o más de izquierda, hoy día lo que plantean es que todo sea universal, como si fuésemos un país muy igualitario. Cuando uno es pobre y existe la desigualdad que tenemos en el país, tenemos que focalizar el gasto. Y es un tema que tenemos que mejorar, que hemos retrocedido en el último tiempo, y creo que tenemos que ponerlo sobre la pared. Perfecto. Vamos a conversar de otras cosas que aparecieron en este bloque, por ejemplo, la relación entre crecimiento e impuestos, si en realidad son antónimos o al contrario se pueden potenciar. Vamos a hablar de los otros bloques, pero también vamos a conversar específicamente sobre la propuesta de pacto fiscal presentada por el gobierno para que se discuta en el Congreso, en qué cosas están de acuerdo, en qué cosas hay menos acuerdos, y cómo se puede avanzar entonces en algunas de ellas. Lo hablamos en el próximo bloque. Pero primero, y a propósito de lo que conversábamos, ¿no es cierto?, cómo estos temas incluso sobre hacer gestos, hacer cambios, impulsar reformas tributarias, que paguen más los que tienen más, fue algo que estuvo presente en la discusión post-estallido social. Quiero que escuchemos al académico de Sociología de la Universidad Diego Portales, e investigador del COES, sobre el impacto que tiene social el tema de los impuestos en Chile. Jorge Atre, por favor, escuchémoslo. Los impuestos son parte de nuestra arquitectura institucional de solidaridad. Nosotros podemos agruparnos como chilenas y chilenos frente a una causa como la Teletón, como otra causa solidaria, ir y contribuir. También tenemos que entender que los estados y las sociedades necesitan ciertas contribuciones de manera constante, y el estado es quien organiza esa contribución. Entonces, además de la solidaridad ejercida ocasionalmente en instancias como la Teletón, los impuestos son una manera de canalizar solidaridad institucionalmente. Y aquí hay sospecha, porque legítimamente se puede decir, sí, cuesta cada día más asociarse con desconocidos, cuesta cada día más involucrarse activamente en organizaciones sociales comunitarias, cuesta también la afiliación a un partido político, y evidentemente hay desconfianza hacia la clase política, hacia el Estado y hacia el empresariado. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy conversando de pacto fiscal con Andrea de Tancor, que es académica de la Universidad de Talca, y Alejandro Mico, académico de la Universidad de Chile. Pacto fiscal para el desarrollo, de hecho así se llama la propuesta presentada por el gobierno, que consiste en dos proyectos, uno que tiene que ver con aumentar la fiscalización y el cumplimiento, y otro proyecto que tiene que ver con cambiar precisamente o introducir cambios a los aportes que hacen tanto las empresas como las personas. Pero había quedado pendiente del bloque anterior, vamos a hablar de eso, pero había quedado pendiente de esta relación entre crecimiento e impuesto, que era algo que tú querías comentar, Andrea. Claro, es que en esta lógica del pacto de ponernos de acuerdo parece súper importante entre estos dos sectores políticos que siempre discuten de hay que recaudar más vía cambios en la estructura tributaria versus hay que recaudar vía crecimiento, que es una discusión en que no hay acuerdo. Entonces una de las cosas muy interesantes de este pacto es la fijación de una comisión de expertos transversales, que se ha llamado Comisión Marfán, si entiendo por qué es quien... Dirigiendo la comisión, pero está Andrea Repeto, Rodrigo Vergara, etc. Súper transversal en el que van a estudiar esto que llamaron los dividendos del crecimiento. Es decir, qué tanto se puede recaudar producto del crecimiento. Y yo al menos considero súper importante zanjar esa discusión, porque tenemos un sistema político en el que uno dice es que hay que cambiar tasas para recaudar más y el otro contesta no. Hay que incentivar el crecimiento. Hay que crecer, mientras no estemos creciendo no se pueden cambiar los impuestos. Y si no se crece, no se recaudar, etc. Y se están dando vuelta en eso. Y es súper importante que en estos 45 días, que no me acuerdo exactamente cuándo se empezaron a contar, se llegue a un análisis, un acuerdo, que veamos una conclusión al respecto. Yo, por supuesto, no lo sé. Pero quiero leerlo. Claro. Ahora, sería importante también, porque eso tiene que ver con Chile en particular, porque existen estudios respecto de la relación que hay entre crecimiento e impuesto, o si no es real, que poner impuestos disminuye. El crecimiento, al menos en el mundo, existe. Sería en relación exclusivamente con Chile. Pero es una buena introducción a la conversación específica sobre el proyecto del gobierno. Y que tiene que ver con algunas voces que, por ejemplo, señalan que no es un momento para proponer un pacto fiscal o cambios, por ejemplo, en el sistema tributario, porque estamos en tiempos de incertidumbre, crisis económica también, producto de la pospandemia, de la guerra, en fin. ¿Es un mal momento o nunca hay un buen o mal momento? A ver, dos cosas. ¿Qué duda cabe? Que si estuviésemos en una situación de muy bajo crecimiento o más complejidad de incertidumbre, meter algún pelo más en la sopa no es bueno. Ahora, esto es un tema que está en la sopa hace tiempo. Entonces, ese argumento ya no está. Creo que el tema tributario ya está dando vuelta hace mucho tiempo. Ahora, dos cosas. Uno puede hacer algunas reformas que hacen que se recaude más, hacen que sean más focalizados en quienes tienen más lo tributario y no tienen por qué afectar el crecimiento. Yo creo que aquí el gobierno, en esta cosa que se ha planteado, de pacto fiscal, una propuesta, un papel que se pone sobre la mesa, el tema de haber separado el proyecto de ley en dos partes. Una parte que fuese, una parte netamente más focalizada en evasión y ilusión y otra más de cambios tributarios del régimen de renta. ¿Por qué creo que es tan importante haber partido por esta parte? Creo que hay más consenso, primero, en esta parte de avanzar en los temas de evasión y ilusión. Segundo, creo que nadie puede decir hoy día que la evasión y la ilusión no es un tema que genera distorsiones en la economía. ¿Por qué? ¿Puedo explicar en concreto qué significa evasión y ilusión y cuáles son las realidades en Chile? En Chile, por ejemplo, evasión es cuando uno va a comer a un restaurante y te dicen, al final del día, tú estás con tus hijos ahí al lado y te dicen boleta o factura. Y le digo, oiga, usted cree que... Estoy con la familia, no una reunión de la empresa. Con una reunión de la empresa. Eso es evasión y eso es un robo. En el supermercado también pasa bastante. En el supermercado también pasa. En las benzineras también pasa estos autos que son de empresa y que uno anda... O sea, cuando uno trata de reducir impuestos por algo que no es una actividad relacionada con una empresa, que tiene ese privilegio o esa condición. No, 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 pero es algo que está penado o que está establecido que no se puede hacer y se hace para bajar. Eso es la evasión. La ilusión es algo más complejo que es decir, usted está buscando un camino de tal forma de pagar menos impuestos. Y ahí entra más el tema de entender. Yo puedo ser una empresa, por ejemplo, una empresa donde yo hago el trabajo 100%, una empresa de servicio, pero pongo a mi hijo, que no va a hacer nada, sino que va a estar en la empresa, y lo pongo ahí porque al final del año voy a sacar la mayor parte de la plata a través de mi hijo, que no tiene muchos impuestos porque es su único ingreso eso, y yo voy a sacar menos de la empresa. Al final lo vamos a consumir los dos. Eso es legalmente se puede hacer, pero es elusivo porque se está haciendo no con el fin de la ley, sino que para pagar a la mala menos impuestos. Es una ficción que se arma. Es una ficción, exactamente. Ahora, ¿esa es una realidad muy extendida en Chile? ¿Es mucho lo que se puede hacer avanzando en lo que se puede recaudar, por ejemplo, avanzando en medidas que evitan? Yo quiero poner sobre la mesa aquí el tema de hace cuatro años, tres años, estuvo el caso, se vendió parte de Sokimich, ¿se acuerdan? A una gran empresa china que era un monto de un pago gigantesco. Estábamos hablando de miles de millones de dólares. En el primer día se trató de hacer una ficción, de decir, ¿sabes qué? Estas acciones las vamos a poner en la bolsa, les vamos a dar liquidez, y dado que porque tienen liquidez hay una ley en la ley de la renta, dice que no tienen que pagar impuestos de ganancia capital. Esto se hizo un mes antes. Se pone en la bolsa, se le da liquidez, todo a la mala, para no pagar los impuestos. Eso, para el Estado, fueron casi mil millones de dólares que se dejarían de recaudar. Gracias aquí en la reforma del 2014 se puso una norma general anti ilusión, que lo que busca es tratar de decir, ¿sabes qué? Uno puede seguir al pie de la letra la ley, pero si no está dentro del espíritu, ojo, yo lo puedo cuestionar. Y en ese caso, invícitamente se cuestionó todo esto. Esto fue durante, inclusive durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y con eso después la empresa dijo, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto, vamos a hacer una venta normal, y terminaron pagando mil millones de dólares. Por lo tanto, esto recauda. Y déjame decir un parte sobre la evasión y la ilusión, porque creo que es importante que se siga avanzando en ese punto. Hoy día, imagínate, somos nosotros una empresa. Tú eres una empresa, yo soy otra empresa. Yo no pago los impuestos, no pago el IVA porque lo hago de negro. Obviamente yo tengo una ventaja de un 19% sobre ti. Tú puedes estar dedicada todo el día a buscar ser más eficiente en producir, pero yo con esta pillería de no pagar los impuestos, soy un 19% más eficiente. ¿Es una distorsión para la economía? Claro que lo es. Uno crece menos cuando hay distorsiones, uno crece menos. Por lo tanto, este paquete de evasión y ilusión creo que ayuda al crecimiento, porque reduce distorsiones. Segundo, recauda. Y tercero, tiene el otro punto que hace que el sistema sea más aceptado por la sociedad. ¿Por qué? Porque uno va a ver que todo el mundo pague los impuestos. Ahora, ¿cuáles son las que te parecen a ti medidas en las que hay menos consenso, hay menos acuerdos? Porque ya decía Alejandro, en evasión y ilusión hay más acuerdos, aunque hay no tanto acuerdo hoy día respecto de si el Estado tiene actualmente mecanismos para lograr fiscalizar o en realidad habría que avanzar en otros. Pero al menos en recaudar vía, disminuir evasión y ilusión, hay acuerdos. ¿En qué hay más desacuerdo? Bueno, el tema del diésel que lo comentábamos, al menos lo mencionábamos en el primer bloque, es algo que surge entre los técnicos, existe acuerdos y se habla mucho del tema de los camioneros, pero ha llegado el momento en términos del sistema político, es muy difícil llevarlo adelante y hacer cambios. Como estamos hablando de ponerle impuesto al diésel. Claro, o sea, igualarlo respecto a la benzina. Y además porque tiene temas ambientales y entraría en los impuestos correctivos. Pero estoy pensando dentro de las propuestas del pacto fiscal. Sí, claro. No, pero lo que quiero decir es que eso es hasta inabordable. Claro. Y eso recaudaría y es difícil de plantear. Y después el otro gran tema que era una prioridad para este gobierno es todo lo vinculado al impuesto a la riqueza. Este, y el impuesto al patrimonio, digamos, que el gobierno desistió, según entiendo, de llevarlo adelante porque generaba mucha resistencia. Y es un sacrificio y es una de las entregas que hace la coalición o el presidente, la coalición del presidente cuando gana, dado que venía en su programa de gobierno. Precisamente solamente queda cambio, se señala, a la renta de empresas y de personas, pero que probablemente también se encuentre con algunos desacuerdos. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque de pacto fiscal y vamos a, para avanzar en esa última parte, a compararnos también con el mundo. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cómo se está recaudando? ¿Qué pasa con los impuestos a las empresas y a las personas? Todo eso en el próximo bloque de Hablemos de Chile. No se mueva de las pantallas. Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy conversando sobre pacto fiscal con Andrea Bentancourt y Alejandro Mico. Quiero que escuchemos al investigador en materias de impuestos y justicia tributaria del King's College London, Ricardo Guerrero, hacer una pequeña comparación que nos va a servir para introducir lo que íbamos a conversar en este bloque, la relación entre cómo se recaudan impuestos en Chile y otros países. Bueno, y hay una percepción de, en los países de América Latina, aquellos que pagan impuestos a la renta, fundamentalmente, son aquellos los que menos reciben o dicen menos recibir gastos o inversiones del Estado. Dígase salud, educación, generalmente las personas que empiezan a pagar impuestos a la renta, que son el 20% de mayores ingresos, dicen por qué yo tengo que pagar mayores impuestos si es que a mí no me pagan la salud o si es que la salud es muy mala y tengo que tener salud privada, o por qué tengo que pagar educación si es que tengo que ir a un colegio privado, etc. En ese contexto se olvida un poco que toda la red de impuestos no solamente financia estos bienes públicos, sino que también financia las carreteras que nos permiten hacer negocio, infraestructura, permiten proteger el derecho de propiedad de aquellas personas que aumentan su ingreso y tienen una casa o el poder judicial que es capaz de ejecutar los contratos y los negocios que desarrollan los privados, etc. Es muy interesante lo que nos dice el profesor Guerrero porque podemos sacar varias cositas de ahí, por ejemplo la relación entre desarrollo y recaudación tributaria. Pero tú justo querías decir algo, Andrea, sobre eficiencia del Estado, ¿no es cierto? Algo que está en el marco del pacto fiscal presentado, el proyecto del pacto fiscal presentado por el gobierno y que también es algo, un término, eficiencia, al que alude el profesor Guerrero. Sí. No, mira, en esta lógica de llegar a algunos acuerdos y transparentar la conversación, se habla mucho de los programas mal evaluados. Y en esto yo tengo un punto que quienes hemos trabajado en el Estado conocemos. Muchas veces esos programas están mal evaluados a veces porque incluso tienen bajos recursos. Entonces si tú miras, por ejemplo, los programas en mejor niñez o los programas en reinserción juvenil, desde que la dirección de presupuesto ha comenzado a evaluarlos, ha habido varias evaluaciones y han salido mal evaluados. Entonces cuando tú contabilizas desde algunos centros de pensamiento programas mal evaluados y no te fijas cuáles son, no llegas a una conclusión correcta. Porque yo te pregunto, ¿tú vas a terminar con un programa de mejor niñez que es necesario porque está mal evaluado? No, porque los niños necesitan ese programa. Lo que tú vas a hacer es mejorar ese programa, porque si no vas a tener problemas con esos niños. Entonces no es humano cortar un programa de mejor niña. Por lo tanto vas a gastar más. Bueno, ese punto quería tocar. Entonces me parece importante decirlo, transparentarlo. Hay estadísticas que están mal hechas. Porque tú no puedes decir, cortemos programas a la ligera. Tienes que analizar cuáles son esos programas y si esos programas están mal evaluados porque gastan poco o porque no tienen modelos de gestión que hayan sido correctamente investigados e implementados. De hecho, eso me permite recordar la declaración que veíamos al principio del programa, ¿no es cierto?, de la intelectual Stephen Pinker, que ponía esta paradoja chilena. Estuvo hace poco en Chile y se revivirió eso, la paradoja chilena. Un país que crece más que sus vecinos, pero que invierte poco en gasto social, decía él, en relación a los países OCDE. Mucha gente o se escucha por ahí esta idea de que, bueno, pero no nos comparen con lo que gastan los países OCDE o con lo que tributan los países OCDE porque nosotros somos países de la lista de los OCDE los menos desarrollados. Los otros son países desarrollados. Pero tenemos una gráfica que podríamos ver en la que se muestra cómo era la recaudación fiscal en esos países cuando tenían el mismo ingreso por Producto Interno Bruto en cooperación con Chile. ¿Qué nos puedes decir de eso, Alejandro? Yo creo que, bueno, tú planteas, das en el clavo, cuando uno quiere hacer comparaciones mundiales hay que tomar en cuenta el nivel de desarrollo que tienen cada uno de los países. Hay una regla que se llama la economía que dice cuando a medida que los países se van desarrollando en términos de PIB per cápita, la carga tributaria, es decir, la importancia del gasto en el PIB total, va subiendo. ¿Por qué? Porque los bienes públicos se hacen más necesarios. Por lo tanto, es muy importante cuando hagamos las comparaciones centrémonos en los mismos niveles de desarrollo. Si uno hace ese ajuste, al menos lo que yo he hecho, es uno encuentra que Chile aún así está algo bajo. No tanto como que se habla de subir 8 puntos la carga tributaria, no. Son unos puntos más, 4, 5, según yo, pero esto es obviamente todo discutible. Y en ese punto ahí es clave tomar en cuenta que los países, si se van desarrollando, van aumentando el deseo de tener más bienes públicos, educación, cultura. Ahora, cuando uno entrega una casa en un bar, en una población, obviamente ya no puedes entregar la casa por sí sola, sino que la tienes que entregar con plazas, con buenos accesos. Y eso es parte del desarrollo. Toda esa otra parte es bienes públicos. Es que esa es la pregunta, entonces, que ahora cae de cajón, ¿no? Que es la que habíamos de alguna manera dejado pendiente en el primer bloque. ¿Hay una relación entre carga tributaria o inversión en recaudación tributaria y luego en gasto con el desarrollo de estos países? O sea, ciertos países desarrollados, efectivamente, cuando tuvieron el mismo ingreso, el mismo producto interno bruto, hicieron mayor inversión en gasto social. ¿Es esa la razón que los hizo ser más desarrollados o son otras razones? Porque lo decía el profesor Guerrero, o sea, cuando uno invierte, invierte en educación y terminas teniendo mejor calidad de trabajadores. ¿Hay alguna relación entre, efectivamente, para ustedes ahora es la pregunta, entre impuesto, recaudación y desarrollo de un país? Bueno, los economistas difícilmente hablan de causalidad. O sea, generalmente tienen bastante cautela para hablar de causalidad. Pero hay una correlación, digamos. Cuando tú creces, crece el tamaño de tu Estado, crecen los salarios reales y también crecen los salarios reales de tus funcionarios públicos, con los cuales estás dando los bienes públicos. Entonces, lo que estábamos conversando, de esas casas que se entregan con plazas, con espacios verdes, requieren un aparato estatal que te provee eso, con funcionarios que están mejor pagados, porque toda la economía es más rica y toda la economía paga mejor el salario real. Entonces, se da, acompañan. O sea, si tú miras los países de la OCDE, a medida que van creciendo, también su Estado se va desarrollando. Entonces, requiere más gasto. Entonces, van juntos y gastan más y recaudan más. Y me refiero, pero no gasto público solo dentro del Estado, me refiero al gasto social también. No, es que el gasto social entra dentro del gasto público. Cuando tú gastas en educación, los vouchers que se pagan en Chile para la educación están dentro del gasto público. El gasto en salud está dentro del gasto público. Y tú tienes funcionarios en los hospitales que son parte del gasto público. Entonces, tú creces, tú creces el Estado y das mejores bienes y servicios. Perfecto. Se planteaba, y lo veníamos conversando también del bloque anterior, las posibilidades de avanzar en cambios en la recaudación o en la tributación de empresas como personas. ¿Cuál es la diferencia o qué incorporarías o un ejemplo traerías que tú hayas visto afuera? De ser buena. Partiría, quiero insistir, soy medio monótono, creo que hay diferencias. Una norma general anti-ilusión que sea más potente para que la ilusión sea más baja. Creo que es un punto clave y me gustaría centrarme. Hay más acuerdo que para seguir. Deberían poder avanzar. Deberían poder avanzar en eso. Segundo, en el tema más concreto, es verdad lo que dice ahí nuestro amigo Ricardo, es quiero hacer una confesión. Nosotros tres estuvimos en el ministerio durante el mismo periodo. Ah, ya. Entonces, a mí me parece que hay que decirlo. Hay que decirlo. Pero tenían pelea. Nosotros también elegimos por ser... Nos recomendaron sus propias universidades. Entonces... Sí, no, pero puedo decir, para que no haya conflicto de interés, digo yo. Ok, pero me imagino que había ciertas discusiones incluso en ese espacio. O puntos de vista discrepantes, podría haber. Siempre me retaba, pero bueno. Bueno, miremos ahora otros ministerios y otros gobiernos. Cosas que en relación a la tributación de empresas o personas, te parecen buenos ejemplos que quizás podrían servir en la discusión actual. A ver, en la discusión actual, yo creo que hay un tema que no hemos tocado, porque es muy importante, el tema de la informalidad, ¿cierto? Un tema que ha estado cruzando y que creo que es fundamental, que los impuestos ayuden a mejorar la... Que no haya tanta informalidad. Y ahí hay dos cosas que me gustaría hacer. Lo que pasa en muchos países del mundo, cuando hacemos los impuestos personales, la parte más baja de la distribución no paga impuestos. No es que no pague impuestos, sino que se le pone un plus, se le paga un extra, se le subsidia por esos ingresos. Por ejemplo, si alguien está ganando, estaría ganando, no sé, 350 mil pesos, 400 mil pesos hoy día, podría en otras partes del mundo recibir un extra por parte del Estado a través de un impuesto negativo. Y eso sí que hace que después suba más rápido la escala. Entonces, yo lo trataría de buscar, y lo que yo creo que se podría hacer hoy día, y sería bueno para la igualdad en el país, es implementar un impuesto negativo. ¿Pero qué es un impuesto negativo? Ah, un impuesto negativo es, imagínate, bueno, yo no sé, gano, hoy día gano 300 mil pesos, estoy en la parte baja de la distribución de los salarios, tributo, en teoría todos deberíamos tributar, pero llego a la escala del global complementario, no tengo que pagar impuestos. En otras partes del mundo, lo que pasaría, si uno está con un nivel muy bajo, el Estado te daría algo extra, no sé, 30 mil pesos, no sé, en ese caso estoy hablando de 300 mil, 330 mil pesos, te lo daría como suplemento, como un incentivo a que seas formal, porque si eres formal vas a trabajar, y el Estado te va a compensar. Y ahora hacia arriba, obviamente de alguna parte tiene que salir la plata, entonces hacia arriba tengamos una pendiente de aumentar los impuestos más acelerada, en términos de que cuando uno, en Chile hoy día para llegar a empezar a pagar los impuestos, uno empieza a los 600 mil pesos. En otras partes del mundo se parte antes, y la escala en Chile es muy aplanada. En Chile hoy día en teoría tenemos una tasa, la última parte es más del 40% de los impuestos, y uno dice, wow, qué tremendo, pero es imposible llegar a ese nivel de ingresos, estamos hablando, si mal no recuerdo, del orden de más de 10 millones de pesos, por lo tanto no es nadie. Entonces lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es tener una escala de impuestos a los ingresos, a las rentas del trabajo y del capital en forma conjunta, que partan con una parte negativa, y después suban en forma más rápida. Yo creo que eso es algo que hay a nivel mundial, que podríamos tratar de imitar. Y que además incentiva la formalización versus el sistema actual, que lo que hace es hacer que la gente declare que gana menos, que también son desincentivos. Vamos a la nueva pausa, y en el último bloque, las reflexiones finales respecto a este momento, y a esta discusión que se sigue en Chile sobre un nuevo pacto fiscal. Vamos y volvemos. Y llegamos al último bloque de conversación, en este capítulo de Hablemos de Chile, sobre pacto fiscal hoy día conversando. Y recuerde, Hablemos de Chile es un programa que hacemos, centra en la Pontificia Universidad Católica y 13C, hoy con Andrea Bentancur, a quien primero le vamos a preguntar sus reflexiones personales, finales, personales, intelectuales, académicas, para el tema que hoy día nos convoca. Bueno, si tratando de redondear, creo que es una gran oportunidad para que tomemos algunos acuerdos respecto a crecimiento, la importancia de crecimiento, que por muchos años costó mucho posicionar la importancia del tema de crecimiento, pero tampoco entender que es una varita mágica y que va a servir para recaudar y financiar todo. Entender también que cuando el país crece, también crecen los salarios reales, también los salarios reales de los funcionarios públicos, también el costo de los servicios y los bienes públicos que se entregan. Por lo tanto, efectivamente, se necesita una mayor recaudación y la discusión que tenemos que tener entre todos, como decíamos al comienzo, acordar y el sistema político, acordar y votar, es a través de qué manera. Hemos estado hablando de evasión, de ilusión, de mayor eficiencia por parte del Estado. Son varias cosas las que se plantean en este pacto fiscal y creo que es una oportunidad. Y una cosita chiquitita que no está estrictamente relacionado acá, pero no sé, si algún día en otro ámbito volvemos a conversar, invitar también el tema de pensiones, ya llevamos demasiados años, se necesita financiamiento para la PGU y es muy... que el sistema político esté hablando de que no se pueden subir impuestos, pero a la vez esté pidiendo que las pensiones se suban vía PGU, que es una contradicción terrible. Entonces, la invitación a que un poco pongamos las cartas sobre la mesa y transparentemos si necesitamos realmente recursos. Claro, si efectivamente algunos sectores políticos hablan de solamente subir las pensiones aumentando la PGU, bueno, eso es deuda del Estado. No se puede hacer si no hay equilibrio fiscal. Efectivamente, entonces hay que recaudar más. Vamos a tener esa conversación más adelante. Alejandro Mico. Yo creo que el pacto fiscal tiene esta componente también. Si tú me preguntas a mí, el pacto fiscal tiene... Cuando se hace un pacto fiscal, uno tiene que tener claro los capitales que uno tiene. El gobierno hoy día, la verdad, no tiene mucho capital político y tampoco tiene tanto capital técnico. Yo creo que hoy día el gobierno para llegar a un pacto tiene que ser realista y pensar qué es lo que se puede llegar a hacer en este gobierno. Yo creo que pensiones debiese ser una prioridad muy importante y hacer algo de recaudación a través de un cambio, aumento de modificaciones a los impuestos, principalmente en los temas que mencioné, evasión y elusión y algunas exenciones. Yo creo que hoy día el sistema político, el gobierno, el capital político que tiene no da para mucho más que eso. Creo que abrir más esto no tiene mucho sentido. Hacer una reforma muy estructural del impuesto a la renta, como se ha hablado más hacia adelante, no hay capital político para hacerlo piano, piano, va lontano. No sé si está bien dicho, pero no importa. Se entendió. Por eso efectivamente mencionabas hace un rato que es correcto o al menos estratégicamente está bien pensado que el proyecto de pacto fiscal en realidad sean dos proyectos. Uno vinculado a una materia en la que hay más consenso que es evasión y ilusión y la otra vinculada a los cambios en la recaudación tributaria para empresas y personas. Mejor, bueno, había un dicho que era mejor avanzar un poquito en una reforma que no avanzar nada. Exactamente. Y claro, y ahí para adelante seguirá esta conversación. Muchas gracias a ustedes por estar en este programa y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y esperamos haberle sido de utilidad en este tema que además está tan en la discusión y para lo cual necesitamos también otros insumos para poder entender y tener opiniones personales más informadas y mejor que comprendan un poquito más el escenario también no solamente local sino que global. Nos despedimos hasta un próximo capítulo. La invitación es a seguirnos en las plataformas digitales de MedioC. También en Spotify pueden encontrar este capítulo y lo pueden compartir si quieren. Un abrazo, que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!